Largamos un operativo más fuerte que el que teníamos. Va a haber 450 enfermeros, agentes sanitarios, trabajando en distintos frentes. Ahora después me voy a Los Ceibos y un par de barrios. Vamos a evaluar el día domingo. Esta noche vamos a hacer un informe del COE, a partir de las medidas, qué se aplica acá, qué no. Y, bueno, pedirle a la comunidad que se cuide en estos tiempos para que no crezca la curva. Así que, bueno, vamos a profundizar el trabajo epidemiológico, así que le vamos a pedir a la gente que, bueno, responda, atienda a la gente sanitaria, al enfermero, se haga el test si es que tiene síntomas. Y estar muy atentos todo este tiempo para que, bueno, podamos seguir controlando la curva y podamos vivir normalmente. En apoyo todas las medidas que está tomando. Hemos quedado todos los gobernadores en apoyar. Tiene que haber una unidad de comando y un trabajo coordinado. Hay que volver a lo que hemos trabajado el año pasado, sin peleas, sin divisiones. Y trabajar para cuidar a la gente, que es el único camino, ¿no? Trabajar en unión. Así que apoyar. No son de aplicación en Jujuy, pero sí vamos a hacer esta noche recomendación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!